Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagrón y vamos a ver algo diferente. Vamos a jugar agro. Así que nada, vamos a ver. Le quiero mandar un saludo a NecroSaya, que es un follower que tengo en Twitter y que me pido por levantar un saludo. Así que Necro, muchas gracias por apoyarme y apoyar el canal y que bueno que disfrutes a ShaggyOnline, o sea, de este canal. Y gracias por el apoyo de todos ustedes. Nuevamente lo repito, gracias Necro, de todas maneras NecroSaya. Y agradezco el apoyo de toda la gente que me ve y que tiene ganas de apoyarme y que piensa que el canal es bueno. A pesar de que no soy un Tony o un chistoso, pero me gusta jugar y hago lo que me gusta hacer. Y eso es genial, la verdad. Cuando, oh Dios mío, cuando haces lo que le gusta realmente lo disfrutas y lo pasas bien. Así que eso es lo que le recomiendo, chicos. Siempre hagan lo que ustedes quieran, la verdad. No sigan la poniendo el resto. ¿Por qué la poniendo el resto de un chistoso lleva a hacer cosas que tú no quieres hacer? No, vamos a intentar nunca. La verdad que no he sido muy fan de este juego, la verdad. Nunca, nunca he sido muy fan. O sea, me gusta. Ojo. Pero nunca le dimos mucho, mucho, sí. Pues ahora voy a intentar mejorar. No sé cuánto dure El video. O cuánto pueda recibir NecroSaya. Porque hay mucha gente. Y tenemos que agarrar Puntilos y llegar a ser más grandes. Pero para eso hay que tener aspirado. Entonces, Ahí hay una mosca. Yo no sé ni siquiera cómo poner imagen. Es lo más chico. No. Lo notaron. Vamos a intentar de nuevo. Vamos que se puede. Como que el tipo yo creo que nos tiró una trampa ahí. Uy. Se nos hizo una trampa yo creo. En serio. Obama. Hola Obama. Ligando tu vida, mamá. Oh no. No, esa hija me quiere comer. No. No. Qué mierda, güey. La certificación. No mostraría publicidad. En serio. Por lo menos en eso no. Vamos a ver si puedo. Hacer algo mejor que lo que hice. Yo sé que para que. Una pregunta. O sea, uno crezca mucho, 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 mucho. Tiene que estar ahora jugando. Pero vamos a jugar. Unos cuatro. Intentos. Y ver qué. Cuánto avanza. Y ver si es que le gusta realmente. Que juegue a Agro. Alguien también me pidió que jugara. Casas Royals. Estoy viendo como grabar. Casas Royals. Porque la verdad que. No lo sé todavía. Mira ese. Que hijo de su madre. No quiere salir. Y no puedo comérmelo. Porque creo que es de mi porte. Como es de mi tamaño. No quiero. Vamos a ver. Oh, Dios mío. Chile. Chile, ven. Chile, visitame. Wow esos tipos son gigantes Waaaaaaaaaaaaa la mierda Wow Wow Uuuuu Ni siquiera creo que se ve lento Este wey Uuuu 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 ¿Qué? ¿Qué hice? Nooo Mierda ¿Por qué hice eso? No entendía No puedo creer que haya hecho eso ¿Por qué me separé? Me separé miles de pedacitos Uuuu 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 Ya bueno Deja de hacer el último intento Y vamos a ver Y vamos a ver qué Vamos a ver No 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 Pero cada vez es mucho más rápido que yo Creo que está del mismo tamaño que yo ¡Perú! ¡Hola Perú! Y ahí comenzó, parece que se lo comieron No sé cómo será el tema de los lobos, la verdad En serio, no tengo idea Uh, equipo fiel Y ese WoW se separó como diez veces Ah, pareciera que Uh, wow, 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 wow Ayuda Wow, mira ese tipo Uh Pues yo no sé si sea como que el momento indicado para separarme, la verdad Por lo menos si veo a alguien chiquitito Y me lo quiero comer Uh, dios mío, corre, corre Unido Eneste Unido Unido Y Unido Segúrate No puedo entrar ahí Necesito que Yagi se una, por favor Ahí parece que nos vamos a unir de nuevo Y ahí nos unimos de nuevo Lo malo es que no me quiero acercar mucho a los grandes Porque claro, ellos sí se separan y se comen a todos Y por comerme un pequeñito podría morir De ahí salte voy a comerme a uno Oh, oh, oh Y... ¡Miren! ¡Un Chile! ¡Un Chile! ¡Un Chile! ¡Wow! 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 Y ahí sigue ¡Ah! ¡Estoy haciendo lo genial! Primero es que llego tan grande Tampoco quiero jugar una hora porque si no sería muy tarde el video Pero vamos a intentar avanzar lo mayor posible ¡Miren! ¡Miren! ¡Un Chile! ¡Digimon! O ese no O ese no O ese es Charmander creo ¿Cómo hacen eso? ¡Miren! ¡Wow! ¡Wow! Está lleno de perdida chica por todos lados Pero si salta ahí Probablemente no sea muy bueno Vamos, vamos Entonces, como les digo, es la primera vez que Realmente me hago grande Uhhh, Dios mío, corre Ahí viene uno más grande que yo No, 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 Chile, adiós, por favor, hazlo aquí ¿Por qué se separarían, o sea, por qué se separarían tanto a estos tipos? son chicos, y siguen saltando chaiiii en serio estoy grande, estoy bastante grande, no estoy entre los primeros ni nada, pero me siento grande oh oh oh, tengo miedo tengo miedo me quieres comer vámonos, cómetelo cómetelo a ese puto no quiero perder, o sea, quiero, quiero, quiero crecer un poco más, pero esa hora que ha crecido mucho está al lado mío que me va a comer jEnotar vamos vamos, júntate ají por favorI JÚNTATE 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 TÉ... TÉ... h ¡Rubino! ¡Hola Rubino! Ahora soy más lento que antes Y aquí lo que tienes que saber jugar es si te tiras o no Porque si te tiras mediante esos circulos verdes Me vas a reventar en pedacitos Entonces este tipo se va a morir probablemente No tiene donde ir Se dividió en dos obviamente porque no quería morir No importa Subí de nivel Y... Ah miren desbloqueé un avatar Que genial Entonces... Puedes decirles lo que andaba avatar Si eso es lo que vas a poder usar dentro del juego luego Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben lo peor es un episodio de agro Si es que les gusta Avísenme Díganmelo Y gracias de nuevo Bro Amigo mío Necrozaria por ver el episodio Y por ayudarme a crecer en YouTube Y gracias a todos ustedes por apoyarme Ya saben Compartan el canal si les gusta Y... Háganlo viral Para que pueda crecer Y... Divertirnos juntos Así que nada chicos Eso es Cuídense y los veo pronto